listo ya a ver, digital, lindos, preciosos aquí dice lo siguiente mucha atención oh, ¿a quién se ha salido? qué miedo ya a ver, dice lo siguiente x vale 3 dice, ah ahí dice, x vale 3 entonces, mira voy a reemplazar, o sea, en vez de este x voy a reemplazar con 3 en vez de esta x voy a reemplazar con 3 ¿ya? entonces aquí vamos reemplazando, sería así 3 por 3 menos n va a ser igual a 15 menos n 3, ahí ve hay 3 ¿estamos bien, visitos lindos, preciosos? ya esto se multiplica 3 por 3, dime 9 9 9 menos n va a ser igual a 15 y este 3 lo paso adelante, entonces va a ser 3n, así ve ahora hijitos lindos, preciosos por favorcito, no se me traumen a este ladito voy a dejar a las letras ¿les parece? y a este ladito voy a dejar a los números ¿ya? lo que hemos hecho en clase lo mismo, ¿ya? entonces, mira si aquí es letra aquí va a quedar menos 3n y esta n ¿cómo va a pasar al otro lado? esta n ¿cómo pasa al otro lado? sumando sumando pasa, cambiando de signo pasa sumando ¿ve? ahí lo tenemos a este ladito está 9 y el 15 ¿cómo va a pasar al otro lado? sumando pasa restando princesa ¿sabes por qué? delante delante del 15 está el fantasmita más y ese signo es el que manda el fantasmita más delante entonces pasa delante pasa como menos ¿ve? ok dice alguien por ahí está hablando ya ahora hijito lindo acá hay un fantasmita más ahora cuando los signos son diferentes ¿qué se hace hijito con los números? se resta ya vamos la resta hijitos ¿cuánto es ahí? 6 muy bien 6 excelente ¿qué signo lleva ese 6? menos 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 ahora sí tú sabes ya en este caso hijito lindo los signos son diferentes y los números se restan acá hay un fantasmita 1 por si acaso ¿ya? a ver réstalo por favor réstalo ¿cuánto es la resta? signos diferentes se restan 2n 2 muy bien campeón ¿qué signo lleva? menos menos 2n ahora sí ¿listo? a este lado me voy a ir para terminar ya el 2 va a pasar al otro lado a dividir entonces va a ser así menos 6 sobre menos 2 que es igual a n menos entre menos a ver ¿quién me dice a qué es igual? más a más muy bien mire mire que sabes es igual a más y 6 entre 2 dime a qué es igual 3 3 entonces la respuesta n vale 3 la alternativa correcta es la letra C ok muy bien hijitos lindos gracias al auspicio de la academia el gato volador muy bien hijitos lindos estamos trabajando gracias al auspicio de la academia el gato volador dime dime te escucho jasmincita alguna consulta consulta jita ya vamos a ver si hay una consulta dime vamos a hacer también la 15 y la 16 y las demás o no más si si voy a procurar terminar toda la tarea digital linda por eso estoy avanzando estoy mandando imágenes al grupo y este también video ya si te atrasas en copiar vamos a avanzar dime dime claro que si listo vamos con el siguiente si si alguien por ahí quería hablar adelante por favor hable ahora calle para siempre ya guá guá ya guá guá gué gué guá ya listo continuamos hijitos lindos vamos a avanzar ya bien en este caso queridos este sobrevivientes del COVID atiendan por favor miren este 3 va a multiplicar a ambos ya ok listo entonces primero los signos más por menos es menos 3 por 4 12 ahí ya profesor menos por menos es más y 3 por x 3x ahí ya profesor esto queda en 5 menos 14x ya a ver ahora vamos a hacer la técnica a este ladito lo voy a dejar las letras y aquí lo voy a pasar los números estamos bien en 5 ya siu 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 ya entonces como aquí queda letra queda el 3x pero a este lado viene el 14 pero sumando o sea viene más 14x muy bien señorita ya aprendiste a hablar muy bien ahora aquí este 12 va a pasar aquí contigo no se puede yasmín uno bonito le trata ya ya no me hables aquí sumamos 14 más 3 17x 12 más 5 17 ya ese 17 pasa al otro lado entonces va a pasar dividiendo y a que será igual 17 entre 17 1111 entonces ahí sale 111 ya puede ser que las alternativas no estén bien a ver me ayudan a verificar si esta es alternativa si si esta no muy bien muy bien muy bien excelente excelente muy bien hijitos lindos de estas ecuaciones va a venir su ECA y yo creo que ahora si van a sacar AD AD ya listo la idea es que aprendan hijitos lindos oh Leonel acaba de entrar muy bien Leonelita te estaba extrañando princesa Leonel te cuento lo que Yasmin está hablando de ti y es tu amiga increíble increíble guay qué mentira estoy hablando de mi puta espanta ya te cuento en interno ya en interno te voy a contar guay qué mentiroso guay qué mentiroso guay 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 yo no me hablen tiche yo no me hablen de tratarme así encima miente usted ya me debe 5 AD si me debe si me debe si me debe se me va a recontrarresentir con usted ya princesa a ver hijito lindo de risa en risa que estoy fallando perdón me voy a tirar mi lapo ya no se preocupe ahora si lo correcto me voy a tirar mi lapo miren está preguntando está pidiendo hallar X más 1 o sea me faltaba reemplazar aquí 1 más 1 la respuesta ahí es 2 la respuesta es la C pero pero no estás borrando nada solamente estás aumentando tampoco no te hagas amigo ya ahí sale 2 ya me voy a tirar mi lapo no se preocupe hijito caballero caballero ya yo si soy caballero no como otras señoritas que amenazan amenazan no guateras así así tú eres voy a tirar tu sangre ya listo listo ahora si ahora si ala eso si me ha dolido mi cachete ah ya ya me he tirado mi lapo ya listo más fuerte ah más fuerte que salga sangre que salga sangre que mala la amiga que salga sangre mala mala tu corazón sí ya listo vamos a continuar hijitos lindos a ver miren cuando se trabaja en fracciones la estrategia es que los números de abajo sean iguales o sea que este número y este número se convierte en 8 ya a ver como es eso profesor a ver o sea que esto se convierte en 8 se convierte en 8 ya para eso hijitos lindos por qué número multiplicado 4 me tiene que salir 8 muy bien yasmín ves que yo te entiendo yo si te escucho mentira nadie me entiende nadie me escucha yo si te entiendo ve déjeme por 2 ahora por qué número se multiplica 2 para que salga 8 ves yasmín que yo te escucho te entiendo por 4 ves y después dice nadie me entiende nadie me escucha mi padre póngame mi padre te pongo tu ad listo este número 2 ahora multiplica a los dos números así ves ahora multiplica a los dos números entonces mira si yo multiplico 2 por x aquí va a ser 2x menos 2 por 3 6 así va a salir ves aquí arriba 4 por x va a ser 4x más 4 por 1 4 así va a ser ves y aquí va a quedar igual 2x menos 1 ya profesor y para qué has hecho todo eso cuando todos los números de abajo son iguales todos los números de abajo desaparecen y te va a quedar los números de arriba nada más o sea te va a quedar 2x menos 6 más 4x más 4 y te va a quedar 2x menos 1 así ve listo a ver qué hago hijitos lindos a ver ayúden me he olvidado qué hago así va a ser o sea que no yo nomás voy a sufrir así va a ser ya será pues separamos 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 bien campeón a este ladito puras letras ya 2x más 4x viene este 2x restando a este ladito puro números menos 1 viene más 6 menos 4 ahora sí listo 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 ya ahora trabajo las letras trabajo las letras mucha atención hijitos lindos preciosos 4 más 2 6 y 6 menos 2 4 ahí sale 4x si o no leonela 4 menos 1 menos 5 ¿por qué profesor? porque si nos iguales se suma menos 1 menos 4 menos 5 más 6 ya ahora a ver ¿quién me dice? ¿quién me dice a qué es igual menos 5 menos 6? y se gana se gana a ver ¿qué tengo por aquí? ¿qué tengo por aquí? ¿un lapicero usado? tengo por aquí ah dime dime ¿cuánto sale? es 1 1 ¿cuánto es? es 1 más más 1 signo del mayor ok ahora el 4 pasa a dividir entonces la respuesta es un cuarto de pollo un cuarto de pollo un cuarto de pollo esa es la respuesta queridos niños profe con palta palta con gaseosa con gaseosa a la hijo sí a mí me gusta el pollo con gaseosa tiempo que estoy antojando hijita ¿cómo? ¿de parte ¿quién sandrita? sí me debe el lapicero te debo el lapicero ya hijita acá por acá se me ha caído un ratito el lapicero sin tinta ya mañana te lo te lo pongo en una casita te regala ah usado es leonela lapicero usado ¿pero qué más quieren? tienen de las huellas digitales del gran teacher Elvis ¿ves? es privilegio para ustedes ya listo vamos a la 26 pero el lapicero que está el cerebro oh leonela así va a ser mira tú estás empezando leonelita profesor no debe usted promoció simple promesa ¿qué les debo? a ver hazme recordar ¿qué les debo? un lapicero un lapicero ya así aquí lo voy a llevar dime dime te escucho continuamos continuamos ya hijitos lindos esto se multiplica en el salón estaban llorando Tiche ¿qué se hace? se multiplica Sandrita te cuento hija te cuento se lloran tus compañeros no pueden hacer esto Sandrita imagínate hija no pueden se llora 5 por x 5x no pueden multiplicar eso más por menos menos 4 por 5 20 o Yasmin ¿de verdad estás enferma o por no pasar roche no quieres venir te estás haciendo la enferma creo acá menos no estoy muriendo Tiche perdón ya 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 hasta aquí hasta aquí nada mejor me caigo a ver acá se enojó no yo no me enojaba ella se enojaba menos por menos más bromita pues bromita 2 por 13 si ayer ha empezado sí o no entrando no me abre si ha dicho sí o no entrando yo no comienzo hijita tú has empezado empezando la primera clase Tiche el mestrezas como pejita mestrezas por mestrezas bonito me emociono todo el año me alisto para enseñar feliz mestrezas en una me has bajado hija ¿por qué eres así? ya ya princesa a ver aquí más por menos menos ahí sale 6x ahora aquí más por más más 5 ahora sí litigitos lindos a este ladito dejamos las letras 5x menos 3x traigo este 7 aquí restando menos 7x ahora sí ok allá me falta me falta me falta el 6 ya casi casi otra vez tu lapo tu lapo más 6x ahora sí a este lado queda el 5 y tengo que traer el 20 sumando ahora sí listo y el 6 restando ahora sí ahora sí trabajamos los este las variables 6x más 5x 11x esto con esto ahora 7x menos 3x si nos iguales muy bien menos 10x ahora sí tú sí estás aprendiendo muy bien muy bien aquí sumamos sería 25 25 menos 6 excelente muy bien como dice que no sabe mentira se hace en al que no sabe 11 menos 10 una sola x 25 menos 6 dime tú 19 19 19 y esa es la respuesta la letra c de cadáver la letra c de cadáver leonela te digo lo que yasmín me dijo de ti que mentiroso que mentiroso guay leonela yo nunca diría nada de ti no mira ha dicho así ve leonela es mi mejor amiga la quiero mucho así ha dicho hijita así yo te digo más te vale te quiero no mentir ya me muero carmín cometiste un grave error nunca dígaslo me muero me muero no hijita no te mueras no te mueras preciosa guarda uy está fuerte esa tos hijita sí me voy a morir 19 recoge tu pulmón hijita por ahí está regado a ver vamos entonces me estresa mejor me calla ya no te voy a decir nada perdona perdóname perdóname ya a ver hijitos lindos preciosos en el salón les he enseñado este ejercicio pero lo voy a volver a hacer aquí mire voy a entrar por otra parte porque este celular no tiene internet está bien yo te voy a aceptar no te preocupes hijita no te preocupes va a ingresar por otro celulito ya acepté no me acepté ya te acepté ya estás adentro seguramente ya a ver hijitos lindos preciosos miren la idea es que todos los números de abajo se conviertan en 32 todos los números de abajo se conviertan en 32 ok entonces por qué número multiplicado 2 va a salir 32 por 16 yo no chileno claro por qué número multiplicado por 4 sale 32 por 8 por 8 4 por 8 32 por qué número multiplicado por 8 sale 32 por 4 ves que sabes ves que sabes 2 2 muy bien 1 excelente ahora estos números multiplican multiplican arriba 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 el perro ya listo a ver multiplicamos 16 por x 16x 8 por x 8x 4 por x 4x 2x 2x muy bien y yo te enseñé que todos los números de abajo desaparecen porque todos son iguales desaparecen ok listo entonces si desaparecen te va a quedar así 16x más 8x más 4x más 2x es igual a 1 a 1 a ver sumamos todas las x hijitos lindos preciosos a ver a qué es igual sumamos todas las x y el al dino 30x 30x a ver a ver a ver 30x casi casi mi lapo casi casi 30x es igual a 1 el 30 pasa a dividir y ya tenemos la respuesta la respuesta la alternativa la letra b de buen profesor gracias gracias al auspicio de la academia funeraria adiós mi amor listo ahora sí listo ya geraldín estás bien hijita linda escucho ya te salí escucho ruidos raros en tu casa hijita a ver qué está pasando preciosa a ver a ver a ver un chuki no creo como en su casa a ver chuki hijito qué tienes se me está trabando el celular quiero entrar por laptop ahí ahí ingresa por laptop yo te voy a dar acceso hijita no hay problema ingresa ingresa se va a dejar en sala de espera au leonela a mi oído bien malo es el profe ah oh no hables así hijita qué van a decir los papás yo soy bien bueno soy bien bueno bien bueno bien bueno no hables así hijita qué eran los papás recontra bueno eres ya tampoco no exageres a ver este 3 que está dividiendo va a pasar a multiplicar a los 2 de aquí entonces aquí va a ser 6x menos 9 achá va a ser a 7 más 5x achá ya entonces aquí el 5 va a pasar restando va a quedar 5x achá el 9 va a pasar sumando va a ser más 9 ahora sí 6x menos 5x ¿a qué es igual? 1x 1x tú sí sabes 9 más 7 ya está bien está bien está bien 2x 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 profesor muy bien tesorito acá sumamos este es 16 7 más 9 16 y esa es la respuesta es la letra A esa es la respuesta la letra A papá y está papá y gracias ya mis queridos sobrevivientes cuidad 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 alguien me está gritando por favor un ratito apagamos el micrófono yasmín te están matando hijita apaga tu micrófono por favor te están masacrando lo siento lo siento es que mi perrita está ahí a la perrita no importa ya es mi cita ya ahora sí y Araldín está entrando con su laptop listo vamos al siguiente listo ya a ver en este ejercicio mis queridos muchas dime dime te escucho te escucho adelante voy a salirme un rato de sumas que mi mamá me está llamando está bien está bien está bien tesorita no te preocupes ya a ver hijitos lindos voy a tapar todo esto para explicarles lo siguiente atiendan por favor si tu hijitos lindos preciosos atiendan ya miren en este caso voy a resolver hay dos ecuaciones acá una de ellas está aquí y otra está aquí ya está separado son dos entonces voy a resolver el primerito esto multiplica y va a ser entonces 5m menos 15 va a ser igual a 10 y aquí el 15 va a pasar al otro lado lógicamente este sumando entonces va a ser igual a 10 más 15 ahora 10 más 15 es 25 claro el 5 pasa a dividir y te sale ahí la respuesta 5 entonces m vale 5 a este ladito está así n sobre 7 menos 8 es igual a menos 6 conviene el 8 pasarlo sumando entonces va a quedar así lindos n menos 7 es igual a menos 6 más 8 n sobre 7 va a ser igual acá signos diferentes se restan queda 2 lleva signos del mayor más 2 el 7 pasa a multiplicar n va a ser 14 ya que nos pide allá acá arriba está que nos pide allá lindos restar n menos m o sea restar 14 menos 5 a que es igual esa resta hijitos lindos preciosos novedades 9 novedades esa es la respuesta listo hijitos ahora si llegó el tiempo de su quizis de su quizis ahora si a ver quien gana el quizis quien gana el quizis ya ahora si ahorita entonces voy a mandar el quizis ya al que gana mañana mérito le pongo no este leonela tú que dices los tres primeros los tres primeros ya chévere ahora si mérito ahora si yo mérito ya ahora si a los tres primeros ya están hablando después no se quejen después no estén llorando ya ahora si listo vamos a abrir a ver dónde está el quizis aquí lo tenemos ahí está están viendo el quizis si listo ya voy a mandar voy a mandar voy a mandar al whatsapp y también al chat de acá del zoom ya listo a ver dónde está ahí está acabo de enviarlo acá también al chat voy a enviar listo ya ya me contagiaron me contagiaron ahora el código también el código voy a mandar el código listo al chat también el código listo ya ahí lo tenemos listo participantes tengo a Sandra Geraldine Cristian Leonela ya este Yasmin ahí está Yasmin ingresa para que juegues el quizis te ganes tu mérito ya además hijito ya para jugar ya está bien Yasmin te esperamos princesita ingresa para que juegues ya si te pide debe de haber seis participantes sí sí debe de haber seis ya están cinco quién no quiere jugar quién se ha este asustado a ver tengo a Sandra tengo a Cristian Leonela Yasmin Abigail Abigail no quiere participar creo Abigail ¿quieres jugar hijita? a ver ingresa ya estoy profesor si estás ¿no? ah si está listo ya están los seis empezó la masacre empezó la masacre muy bien ya empezamos vamos a jugar entonces Leonela va avanzando Sandra le sigue hijito ya saben si se apaga el zoom ustedes siguen jugando hasta que termine el juego chico 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 jico Gracias por ver el video.